Espacio Pradilla. El Espacio Pradilla es un tributo permanente al pintor aragonés Francisco Pradilla Ortiz, una de las figuras más influyentes de la pintura española de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Nacido en Villanueva de Gallego, Pradilla destacó por su habilidad en la pintura de historia, logrando un gran realismo y detallismo en sus obras, y sus cuadros de gran formato son testimonio de su maestría. El museo no sólo expone una importante colección de óleos y acuarelas, sino que también permite a los visitantes descubrir la evolución artística del artista, desde sus primeros trabajos hasta sus grandes obras artísticas. Entre sus cuadros más célebres se encuentran la rendición de Granada y Doña Juana la Loca, esta última siendo una obra icónica que le valió el reconocimiento internacional tras obtener la medalla de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878. El antiguo edificio de la Hermandad Sindical, que ahora alberga el museo, ha sido restaurado para adaptarse a las exigencias de un espacio museístico, respetando su estructura original, pero modernizándolo para ofrecer una experiencia visual y educativa atractiva. Esta reconversión del edificio es un ejemplo del aprovechamiento del patrimonio arquitectónico para fines culturales, dándole una nueva función en el contexto contemporáneo. Además de la exposición permanente, el espacio Pradilla organiza actividades didácticas, conferencias y talleres, fomentando el interés por el arte en la comunidad. Es un espacio de encuentro no sólo para los amantes del arte, sino también para investigadores y estudiosos de su legado. La creación de este museo ha revitalizado el interés por el pintor, y ha puesto a Villanueva de Gallego en el mapa cultural, atrayendo tanto a visitantes locales como a turistas interesados en la historia del arte.